If you don't complain with us, then we will kill you. Pero antes de empezar les quiero enseñar la playera que escogí para el video de hoy, que me encanta porque creo que es muy diferente a todas las playeras que tengo de terror. Es de Scream, en esta parte tiene la foto icónica de Drew Barrymore, luego aquí abajo tiene otra foto de Drew Barrymore. Y no sé si se nota, pero la playera es color beige combinada con el rojo y el negro, que se ve bastante padre. Y bueno, ya saben que esta y todas las playeras que uso en mis videos las pueden conseguir en Instagram, arroba cositas.bonitas00. Como siempre les dejo el link en la descripción. Otra cosa que quiero hacer antes de empezar con el video es agradecer y mandar saludos rápido a los miembros. Así que muchas gracias a... Muchas, muchas gracias a todos. También quería decirles que tengo planeado hacer un en vivo solamente para miembros. Entonces estén pendientes de la parte de comunidad de mi canal, exclusiva para miembros obviamente, porque por ahí les voy a hacer encuestas para que nos pongamos de acuerdo en el día, la hora y todo eso. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el video. La primera historia me la mandó Karen-Reyes2000. Es de la cuenta de TikTok, arroba heytania, lo subió el 12 de abril y dice, una de las tantas para hacer saga. ¿Ustedes han tenido encuentros así? Las brujas son reales y hoy te voy a contar una de las tantas veces en que una bruja atacó a mi familia. La casa que viene al fondo es la casa de mis abuelitos donde ocurrieron todos los hechos. Todo empezó una noche en la que empezamos a escuchar que en la teja se paraba y caminaba algo. Al siguiente día revisamos, habían las marcas de cuatro uñas como rasguños y pensamos que eran los gatos, normal. El instinto de las abuelitas, ustedes ya saben, dijo, están viniendo las brujas, yo, ¿qué me voy de patrón? ¿Cómo así? Empezaron a poner cosas que ponen en el campo para ahuyentar a las brujas, unas tijeras abiertas, una cauchera, pero nada sirvió. Así que un tío decidió conseguir un arma para espantar a la bruja cuando llegara. Efectivamente llegó y él salió. Hubo un silencio con el ambiente más pesado, se los juro. Escuchamos el sonido del arma y un quejido de él. Mi familia salió corriendo y el estado en el que encuentran a mi tío es impactante porque estaba en el piso, en un estado de shock privado, literal, convulsionando. Cuando él reacciona, nos cuenta que vio a la bruja que vino en forma de pisco. Cuando ella ve que mi tío sale, vuela hacia él. En ese momento él intenta atacarla con el arma y ella se tiró encima de él, tirándolo al piso. O sea, imagínense la fuerza que tiene, que lo tiró al piso, lo privó y él amaneció moreteadísimo, como si, mejor dicho, le hubieran pegado. Impresionante. Esa fue la primera experiencia que yo tuve cercana a una bruja. ¿Probablemente se puedan convertir en más animales? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. Parece que los cuentos de los niños son reales. Ok, primero para entender bien la historia necesitaba saber qué significa la palabra pisco, porque según yo aquí en México no se usa, a lo mejor alguien sí la conozca, pero pues yo no. Entonces estuve buscando aquí en Google y me sale un pavo, no sé si a eso se refiera. Supongo que sí, porque después menciona lo de que si las brujas se podrán convertir en más animales. La verdad no sé qué tan común sea eso de que las brujas se conviertan en pavos. Creo que yo no lo había escuchado antes, no estoy tan segura. Pero lo que sí es que he escuchado varias historias en las que dicen que las brujas se convierten en animales. Y yo la verdad es que sí creo en eso. Y bueno, en la historia que acabamos de ver, ellos como evidencia tenían que cuando salieron de la casa encontraron al tío en shock, tirado en el piso, como sin razón aparente. Y al otro día estaba lleno de golpes, de moretones, lo cual no tendría sentido si no fuera por la historia que él les contó. Y bueno, sé que este tipo de historias pueden sonar bastante fantasiosas y más obviamente si no crees en ellas. Pero creo que ya cada quien decide en qué cree y en qué no. Yo la verdad es que sí creo en este tipo de historias. Me encantaría saber ustedes qué opinan, no olviden dejarlo en los comentarios. La siguiente historia me la mandó AngieFlores.12, es de la cuenta de TikTok, arroba María José Emma. La subió el primero de julio y dice, es que los duendes los peinan feo. Es que cómo les explico que soy médico veterinario, o sea, no debería de creer en estas cosas. Pero no hay explicación a esto, los que tienen caballos no me van a dejar mentir. O sea, cómo se les hace esto de la noche a la mañana. ¿Y saben cuál es la única explicación coherente? Que esto se lo hacen los duendes a los caballos. O sea, que los duendes les hacen estos nudos o las brujas. Todo el mundo dice eso y les creo. O sea, en verdad yo conozco a tanta gente que tiene caballos que dicen que esto solo se los pueden hacer los duendes. Ok, la verdad he visto muchos videos de este tipo, sobre todo en TikTok, donde hay gente que enseña a sus caballos con estos como nudos en el pelo. Y dicen que no saben quién se los haga, que nadie de los que trabaja en el lugar o nadie de los que vive ahí se los hacen. Y simplemente amanecen con esos nudos. Y pues están estos rumores o leyendas de que las brujas y los duendes hacen este tipo de cosas. La verdad es que a mí me causa mucha curiosidad y este video me gustó mucho porque ya al principio dice, yo sé que soy médico veterinario y no debería creer en estas cosas, pero es que no le encuentro ninguna otra explicación. Y o sea, como que realmente cree que podrían ser brujas o duendes. Entonces, me da mucha curiosidad. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene, ha tenido caballos o por cualquier razón ha tenido alguna experiencia de este tipo o conoce a alguien que haya tenido una experiencia así. Cuéntame en los comentarios. Yo la verdad, pues nunca he tenido caballos a los madrazos y llego a gatos. Pero de chiquita iba mucho a casa de una amiga que tenía caballos y montábamos y todo, pero no me acuerdo bien, ya saben que tengo muy mala memoria. No recuerdo si alguna vez se llegó a tocar ese tema. Entonces, bueno, ustedes cuéntenme si han tenido alguna experiencia así y qué opinan de todo este tema. Me parece muy curioso porque realmente he visto a mucha gente hablar de esto. Así que bueno, los voy a estar leyendo en los comentarios. La siguiente historia me la mandó Stay4586. Es de la cuenta de TikTok, arroba Made in Hell X. Lo subí hace cinco días y dice, Hace seis años me encandilaron las brujas. Story time del día que me perdí con mis amigos en la Sierra de Guadalupe porque nos encandiló la bruja. Esto sucedió hace aproximadamente seis años. Las protagonistas de esta historia claramente somos mi amiga May, que le dije que iba a contar esta historia, y yo. Nosotras quedamos de ir a hacer senderismo para buscar la piedra del sapo en la Sierra de Guadalupe y quedarnos a acampar. Entonces, pues, íbamos varias personas. Cabe aclarar que como nosotros pensamos que iba a ser algo, o sea, tranqui, de que caminar tantito y llegábamos, o sea, neta, traíamos un chingo de cosas. Traíamos de verdad maletas. Recuerdo que salimos desde Coacalco, y el plan era, pues, llegar a la cima y allí acampar. Me da mucha risa contar esto porque de verdad llegó hasta las últimas consecuencias. Eran las once de la mañana cuando ya estábamos comenzando a subir. Caminamos aproximadamente tres horas. Todavía estábamos como de que, ay, bueno, sí está lejos, pero todo bien. Hasta que mi amiga May y yo tuvimos que ir al baño. Cuando fuimos, pues, obviamente nos tuvimos que alejar de las demás personas que iban. Y donde estábamos, pues, ya no los veíamos y empezamos a escuchar como pasos así. Y nosotros de que, o sea, lo que pensábamos primero era de que, güey, ¿qué tal si hay aquí o algo? O simplemente gente que no, o sea, no sé, o sea, tenemos miedo. Y de verdad, o sea, recuerdo que, o sea, tuvimos como un ataque de pánico y dijimos de que, al suelo. Y nos quedamos ahí tantito para ver, pues, si no pasaba nada y así. Y ya después dijimos de que, güey, tal vez es un ave o algo, un animal que está pisando por ahí. Y se escucha como cuando pisan paja. O sea, seguimos nuestro camino aproximadamente a las 4 de la tarde y ya comenzamos como a pensar de que algo anda mal. Porque no habíamos llegado y, según esto, habíamos dicho que máximo íbamos a llegar a las 3 de la tarde. Máximo, así si nos hacíamos mucho tiempo. Y ya estábamos en una parte de la sierra que había cambiado de color. O sea, donde subimos, porque acá algo estaba como áspero. Estaba como medio seco, así. Y en esa parte de allá donde estábamos, estábamos como inclinados. Pero el bosque era, o sea, ya era como húmedo. O sea, ya estaba como de que haciendo frío y estaba súper nublado. Y obviamente así súper verde. Comenzó a darnos miedo el hecho de que nadie tenía señal. Y ya nadie tenía pila ni para caminar, ni de teléfono, ni nada. O sea, muy afortunadamente, alguien traía una linterna. Y dijimos como, güey, nos quedan dos horas de luz. Pero ya no aguantábamos. O sea, mi amiga May y yo, literal, ya íbamos rodando entre las piedras. O sea, ya de que aventábamos las cosas, caminábamos tantito. Y nos tirábamos ya del cancián. O sea, todas llenas de tierra, espinadas. Ya ni siquiera había de que no crean que había un sendero y por ahí. No, güey. O sea, íbamos ya caminando, escalando entre rocas. Todos cor... Con un chingo de hambre y traíamos de que carne para azar, güey. O sea... Y tomamos la decisión de caminar con toda la última fuerza que nos quedaba. Porque ya la cima se veía, o sea, güey, de que metros. De verdad que como tres veces nos tiramos así de que, güey, ya llegamos, ya llegamos. Súper felices, abrazándonos. Y nada. Caminábamos, caminábamos, subíamos. Y no se le veía fin. Entonces alguien del grupito dijo como, güey, se me hace que una bruja nos está siguiendo y nos encandiló. Ya saben lo que dicen, que a los guardabosques y las personas en general, pues las brujas nos encandilan y por eso se pierden y ya nunca regresan. Las personas que viven en Coacalco habrán escuchado alguna vez una leyenda urbana de que hay brujas en el cerro de Coacalco y se ven bolas de fuego y todo esto. Entonces nos empezamos a sugestionar y empezamos a escuchar las historias y dijimos, güey, no. Y tomamos la decisión de ya no seguir. Pero ya eran las seis y media de la tarde, güey, ya no se veía nada. Entonces empezamos a pensar de que, güey, y estaba como lloviendo. Dijimos, güey, ¿sabes qué? No vamos a poder ni comer. ¿Cómo vamos a hacer una fogata? Sí, güey, todo está húmedo. Güey, las serpientes, los animales, con la lluvia bajan en la noche. Todo muy mal. Todo el tiempo, todo el tiempo que caminamos en la sierra, escuchamos que alguien nos seguía. Y ya era neta una paranoia colectiva. No sé si sea real lo de las brujas. Ustedes coméntenme si son de por ahí. O si han subido a la sierra de Guadalupe y han visto algo raro. Total que, pues, no nos quedó de otra. No llegamos ni a la cima. No pudimos lograr bajar. Y, no, ¿saben? No llegamos a ningún lado. Y vimos un árbol que estaba como así en la pendiente, como deteniendo, como, no sé, como así. Y dijimos, ¿saben qué? Aquí vamos a tener que pasar la noche parados porque no hay manera de llegar abajo para la casa de campaña y arriba menos. Ya estábamos muriendo de hambre y decidimos, no traíamos, les digo, con qué, pues, escarbar. Y con las manos, así, todas las uñas, o sea, nos destrozamos las manos de que metíamos las manos en el lodo para poder hacer un hoyo y encontrar un poquito que estuviera seco y hacer una fogata. Afortunadamente, el grupito que vivíamos, mi amiga May y así, sabían como un poco de supervivencia. Si no, ni siquiera hubiéramos podido ni la fogata, ni calentarnos un poquito, ni comer, nada. Se nos voló la casa de campaña en una de esas porque les digo que sacamos como la tienda para que quedara así como un techito nada más agarrado con la arqueta del árbol. Porque recuerden que estábamos en superbajada. En una de esas, como no sé, como estaba lloviendo y no se atoró bien la casa, pues se voló. Y todos, ¡ah! Y de por sí el trato era de que durmiéramos las niñas y los demás se quedaban como afuera, como vigilando. Y parados, o sea, no crean que nos acostábamos en la casa de campaña. Nada más era un pedacito de que no se volara la casa y estábamos así como sentadas nada más, recargadas en el árbol, pero adentro de la tienda así. Comenzamos a pensar en llamar a los guardabosques, güey. Tratamos de subir igual otra vez para poder llamar y que nos rescataran. Porque si ustedes no saben, en la Sierra de Guadalupe ha habido varios rescates. De hecho, vi uno recientemente que me apareció aquí en TikTok de que seis jóvenes se pierden en la Sierra de Guadalupe, güey. Fueron en helicóptero por ellos. O sea, está comprobado que sí te pierdes. Lo mío, yo no sé si nos encandiló la bruja, yo no sé si sea real todas esas leyendas que se cuentan acerca de justamente esa parte en Coacalco de la Sierra de Guadalupe. Al otro día, afortunadamente, pudimos regresar y era como muy raro. O sea, dijimos, güey, ¿cómo pudimos perdernos? Según nosotros caminamos horas y horas y de regreso fue así como que rápido, simple. Y después de eso, pues obviamente sí nos quedamos así como que nos preguntamos en el dedos de que, güey, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué sentimos que pasó tanto tiempo y se nos fue todo el día, pero realmente avanzamos hacia otro lado? O sea, ¿en qué momento nos perdimos del sendero? Si se supone que íbamos siguiendo. Como que todos tenemos una parte de ese tiempo como que, como en un sueño, como en un... No sé cómo explicarlo, o sea, como borroso, como no sabemos nadie en qué momento llegamos a dónde llegamos o por qué nos salimos del sendero. Como que cuando reaccionamos, ya estábamos ahí. Cuando nos dormimos o medio dormimos en la casa de campaña, escuchábamos, neta, no saben, los sonidos del bosque son misteriosos. Se escuchaban como voces y luego decíamos, güey, alguien viene, alguien viene, y estábamos seguros, güey, que ya alguien iba a llegar, pero pues iba a pasar algo malo, no sé, y no era nada. Cuéntame si tú has ido a la Sierra de Guadalupe o en algún bosque te has perdido, si te han candidado la bruja, ¿qué piensas de las leyendas que se cuentan acerca de las brujas? Ok, esa historia se me hizo demasiado interesante. Estoy viendo los comentarios y hay alguien que dice, yo viví a una cuadra de la Sierra de Guadalupe y confirmo que ocurren muchos sucesos como estos. Además de que se escuchan, se ven cosas. Luego otra persona dice, si es real, mis primos y mi hermano han visto. Y un conocido vio personas desnudas bailando y estaban flotando ahí en el cerro de Cuacalco. Luego hay muchos, muchos comentarios que mencionan las bolas de fuego, mucha gente que dice que vive cerca y aseguran que todo esto es verdad. Y bueno, es que si analizamos un poquito la historia, es muy extraño que todos hayan experimentado lo mismo. Esta sensación que tuvieron de que pasaron como de un momento al otro y que tuvieron como un lapso raro que no recuerdan muy bien. Como que no saben o no entienden cómo pasó tanto tiempo tan rápido. También que les hayan dicho que iban a llegar a la cima a las 3 de la tarde y que a las 6 y media de la tarde no llegaban y nunca pudieron llegar. Y luego de regreso hayan visto el camino y se hayan sorprendido tanto de lo que les costó llegar ahí. No sé, la verdad no tengo muy claro lo que quiere decir con que la encandilaron las brujas. Pero sí creo que lo que experimentaron podría ser obra de alguna bruja o algo similar. Tal vez también podría ser cosa de duendes. Pero como ven en los comentarios que todo mundo dice que sí hay brujas en el lugar. Entonces supongo que podría ser eso. Igual, si alguien sabe más sobre esto déjenlo en los comentarios. La verdad me pareció una historia muy muy interesante. La siguiente historia también me la mandó AngieFlores.12 Es de la cuenta de TikTok arroba de guión bajo conjuring guión bajo warrencero. Lo subieron el 21 de junio y dice Ayuda, pobre Verita. Acababa de terminar de investigar sobre Lorraine Warren ya que no la conocía. Antes de nuestra charla estaba revisando cosas en mi computadora y la cerré. Mientras hablaba con James le pregunté si Kat R. Wilson quien iba a interpretar a Ed Warren ya estaba confirmado en el proyecto ya que sabía que le habían ofrecido el papel. Después de nuestra conversación volví a abrir mi computadora para seguir investigando sobre los casos de los warren y en la pantalla aparecieron tres marcas de garras en diagonal. Este incidente no fue lo más inquietante para la actriz ya que meses después precisamente el día que concluyó el rodaje las mismas marcas de garras aparecieron en su muslo. No sé por qué nunca había visto esto o tal vez sí lo había visto y no lo recuerdo. La verdad es que siempre se me ha hecho demasiado interesante ya sea en obras de teatro o en películas cuando hacen estos proyectos como estas películas en las que tienen que recrear escenas de posesión de exorcismos en las que creo que es inevitable atraer estas energías es un tema que ya hemos hablado aquí en el canal y a mí la verdad me parece fascinante y pues hay muchos actores directores productores mucha gente que trabaja en este tipo de producciones que han hablado de estas experiencias que llegan a tener al trabajar en estos proyectos y yo 100% creo en esto en este video que acabamos de ver la actriz Vera Farmiga que es quien interpreta a Lorraine Warren en las películas del conjuro dice que cuando terminaron la filmación de la primera película le salieron tres rasguños en la pierna y tomó una foto y enseña la foto ahí en el video y yo me pongo a pensar en los actores que son escépticos y aceptan este tipo de trabajos y llegan ahí y les empiezan a pasar todo este tipo de cosas no sé debe ser muy impactante para ellos pero bueno no sé ustedes qué opinen déjenlo en los comentarios la siguiente historia me la mandó RoxanaRubi1 es de la cuenta de tiktok arroba chanela tarot lo subió el 11 de julio y dice los espejos son portales nunca te mires en el espejo cuando estás sola les voy a contar esta experiencia paranormal que hizo que tape mis espejos cuando estoy sola esta experiencia me pasó hace ya varios años en mi casa de infancia esto sucedió un día que mis papás habían salido mi hermano había salido y la persona que trabaja con nosotros en casa también había salido yo era mucho más chica y la idea de quedarme sola en la casa era increíble ya tenía toda mi noche planeada pero decidí antes que nada darme una ducha ya que estaba sola decidí irme al baño de mis papás que era muchísimo más grande que tenían jacuzzi y me pareció una idea increíble ellos por ende también tenían un espejo enorme en todo el baño yo siempre me he bañado con agua súper súper caliente y cuando estaba en el baño todo el espejo se tapó con vapor a todo esto mientras estaba en el baño yo estaba con la puerta abierta porque estaba sola y escuchaba pasos dentro de la casa pero simplemente asumí que eran pasos de la calle porque el baño daba la ventana hacia la calle entonces asumí que no era nada de qué preocuparme en un momento sentí los pasos súper cerca justo en el cuarto de mis papás pero asumí que simplemente quien trabajaba con nosotros en casa acababa de llegar y que seguro estaba viendo si había alguien en casa cuando empecé a sentir los pasos más cerca en un momento de la nada pararon pero justo cuando pararon empezó a sentirse el ambiente muy muy frío y muy tenso y era extraño que el ambiente se sienta más frío porque el baño estaba lleno de vapor me estaba bañando con agua muy caliente me empecé a sentir tensa me entró un poco de miedo pero simplemente asumí que era porque estaba sola y seguro me había puesto nerviosa en un momento ya estaba lista para salir porque me empezó a dar mucho frío a pesar de que el agua seguía súper caliente me sentía muy observada realmente sentía como si tuviera alguien detrás pero estaba absolutamente sola en este momento tuve la peor idea ya estaba cambiada estaba lista y decidí mirarme en el espejo como el espejo estaba totalmente empañado tuve que limpiarlo con la mano y en el momento de pasar la mano lo hice sin pensar y realmente rápido y algo que me dejó totalmente helada pude ver detrás mío claramente como si realmente una persona estuviera ahí a un hombre con los ojos totalmente golpeados y con una mirada tristísima me volteé en un instante pensando que alguien se había metido a la casa y no había nadie y era imposible que se haya metido por el baño porque lo hubiera visto cuando volteé a ver al espejo ya no había nadie pero me recorrió realmente un escalofrío por todo el cuerpo y tenía un sentido de alerta como tengo que salir de acá y a todo eso era mi casa de infancia un lugar súper seguro bajé corriendo para ver a mis perros y ver en las cámaras de seguridad si es que había entrado alguien y no había entrado absolutamente nadie yo había estado sola por más de cinco horas desde ese momento cada vez que me encuentro sola siempre siempre tapo los espejos pero siempre me he quedado pensando en que por más que yo tape los espejos para no ver nada eso no quiere decir que no están ahí mirándome nunca me enteré por qué este chico apareció en mi casa ni qué le había pasado pero siempre me voy a acordar de la tristeza que había alrededor de él esa no fue la primera ni la última vez que me pasaron cosas paranormales con los espejos pero nunca me había pasado en mi casa así que cuéntenme si es que alguna vez les ha pasado porque realmente los espejos son portales ok no sé yo creo yo supongo que tienes que hacer o tiene que pasar algo para provocar que pasen esas cosas no sé no creo que nunca más puedas verte al espejo cuando estás solo o sola porque si no cuál es el sentido de tener un espejo todos lo usamos para no sé lavarnos la cara lavarnos los dientes para arreglarnos maquillarnos peinarnos todas esas cosas y normalmente lo hacemos estando solos así que yo la verdad no sembraría ese miedo en ustedes no se sugestionen no se asusten no piensen en eso más aún si nunca han tenido una experiencia de ese estilo si es verdad si creo y lo sé que los espejos son portales pero creo que esto es como muy drástico pensarlo de esta manera de que nunca más puedes verte en el espejo si estás solo en mi opinión yo creo que en el caso de la historia que acabamos de ver algo pasó antes había algo más ahí o sea no fue solamente que se vio en el espejo estando sola o sea había algo más si entiendo que después de eso le dé miedo verse al espejo estando sola entiendo eso pero yo no diría nadie se vea al espejo estando solo nunca más porque pues los demás no hemos vivido eso no sé pero de todas formas voy a investigar bien el tema de los espejos igual si ustedes saben algo déjenlo en los comentarios o si quieren mandarme información pueden mandarla a paranormalsi arroba gmail punto com y más adelante puedo hacer un video sobre eso y así podemos estar más tranquilos pero la verdad no creo que pase nada y la última historia no es una historia es más bien un video pero está muy muy interesante me lo mandó mevskido es de la cuenta de tiktok arroba melody's rose lo subió el 16 de febrero y dice no contestes a las voces que te llaman ok first of all why didn't anyone tell me that if you have yeah my bad so I forgot I didn't think about it I'm home alone and I thought I thought someone called me and I'm but I'm on the line melody maybe it was my cat and she sounds like a human sometimes that was you right right ok para los que solamente están escuchando el video y no lo están viendo ella se llama melody y está grabando un video hablando de un tema x de hecho no se entiende de que está hablando porque no le da tiempo de hablar de ese tema cuando de repente se escucha que alguien le dice mel que supongo que así es como le dicen porque se llama melody se escucha muy muy clara esa voz que le dice mel ella voltea y dice como que sí y se queda unos segundos esperando a que esa persona le responda o le diga algo y va poniendo unos textos en la pantalla como explicando lo que iba pensando o sintiendo en esos momentos y ahí pone que de repente es cuando se da cuenta de que está sola en su casa no hay nadie en su casa después pone así como que está fingiendo que está en una llamada telefónica en caso de que alguien se esté metiendo a su casa como para que se asuste y se vaya o no intente hacer nada y bueno la verdad es que yo veo una reacción bastante real se ve confundida como preocupada como que no entiende bien qué es lo que acaba de pasar porque en ese momento no lo entendió simplemente escuchó que alguien dijo su nombre y respondió como en cualquier otro momento y cuando se dio cuenta que está completamente sola en su casa pues obviamente fue muy impactante para ella y estoy segura lo voy a repetir para ustedes pero estoy segura que después se vuelve a escuchar la misma voz un poquito más baja y se escucha que dice Melody luego ella dice que tal vez fue su gato y simplemente se escuchó como una voz humana no lo creo la verdad es bastante clara la palabra Mel y se escucha como una voz humana real no como un gato y bueno al final como que graba su gato y le dice fuiste tú ¿verdad? entiendo que como que quiera creer eso para sentirse más tranquila pero es bastante extraño y es obvio que no fue su gato y bueno creo que muchos de nosotros sabemos de estas entidades que se conocen como imitadores hemos visto muchos casos muchos videos y hemos escuchado algunas historias sobre ellos son estas entidades que pueden replicar sobre todo las voces de algunos seres queridos para atraerte de esta manera y con la intención no sabemos cuál pero puede ser bastante peligroso entonces bueno cuéntenme ustedes qué opinan ya saben que siempre los leo en los comentarios y con esto terminamos espero que les haya gustado mucho gracias por el video les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo bye